El Libro de Salmos, capítulo 79 ¡Oh Dios! Naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. ¡Oh Señor! ¿Hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Pues devoraron a tu pueblo, Israel, y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Señor, sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar ¿Dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus siervos. Escuche el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh Señor, multiplica siete veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre. Y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!